Oye, ¿se dice cuentanque por atrás ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ese cuentanque por atrás? Melvin. El fuerte en el almacén del mercadito. Y la fruta más bacana. Aquí. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Una vaina bien, no un hulto. Los tigres. Los suplidores de Tacomillo. No saben, estamos aquí encendidos, con la gente encendida. Oye, saluda a Tacomillo, Julio. Un saludo para Tacomillo. Dale, ahora Melvin, el que me pone los cachos, la bayonesa, y toda la vaina barata. Un saludo para Tacomillo. El que me lleva la compra allá. Mirenlo ahí, surtidito. Y aquí, con toda la fruta, el viejo ahí, encendido. Mirenlo de acá en la mocha, a la que le pasara una rubia. Ahí, allá, para YouTube. ¡Cochita! ¡A ver, wepa! Ya, para los sacaron. Ya, para los sacaron.